El local prometía discreción para estos adolescentes, que incluso se animaron a acudir a tomar licor con sus uniformes escolares. Seguramente evadieron las clases, por eso cubren sus rostros al notar la presencia de las cámaras de la Municipalidad de San Juan de Miraflores. El establecimiento, ubicado en el pasaje Máximo Abril 398, no contaba con licencia de funcionamiento. Por ello se montó este importante operativo a cargo del serenazgo de San Juan de Miraflores, por la gran cantidad de adolescentes. Un total de 48, entre mujeres y hombres, y otros 11 jóvenes que ya tenían la mayoría de edad. Aunque lo más delicado es que se decomisaron varias botellas de vino, que según las autoridades habían estado consumiendo los escolares. Un importante número de ellos llevaba puesto su gusto de educación física con la insignia del Colegio Ricardo Palma. En la comisaría de Pamplona 1 fueron trasladados en medio de un gran despliegue. Los policías no se le van a basto por la gran cantidad de adolescentes. Que uno por uno tuvieron que ser acompañados a una cabina telefónica para comunicarse con sus padres, pues de otra forma no abandonarían el local policial. Quedará en sus manos tomar las medidas correctivas. Mientras que la Municipalidad de San Juan de Miraflores, un juego con clausura del local de forma temporal, por ser la primera vez que se intervienen. Miren, takie macos. Miren, такое vacuónica. Amén. Miren.